Hola, hola chicas, voy a empezar utilizando este labial que es el de Kylie Jenner, es el True Brown y quería probar a ver si este labial queda bien en lo que es nuestra ceja ya que pues es un color cafecito que nos va bien también y lo bonito de este labial es que son de larga duración y pues no se corren como saben y queda en color mate y es un cafecito muy muy bonito así que voy a empezar utilizándolo y voy a empezar utilizándolo de esta forma si chicas una de las cosas que a mi me cuesta maquillarme en realidad es mi ceja porque pues no se siempre me ha costado hacerme una ceja pero pues ya ahora con la práctica pues ahí la llevo un poquito más o menos avanzado pero si es una de las cosas que me cuesta mucho hacer lo que es mi ceja y bueno aquí estoy delineando, estoy haciendo el mismo diseño que pues es la misma figura que tiene mi ceja y ese con el único poquito que puse en mi mano es con el que estoy trabajando disculpame chicas aquí no ando absolutamente ni una gota de maquillaje acabo de salir de bañarme y pues lo primero que me gusta hacer antes de poner todo lo demás es la ceja porque es la con la que me tardo mucho más como les digo y vamos colocándolo bastante así como pueden ver se ve como que queda un poquito rojito pero en realidad no se ve rojo ya al secar ya queda bastante café y queda la ceja muy 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 definida me gusta mucho como quedó chicas en realidad pues si si funciona y pues aquí los dejaré con el video para que puedan seguirlo viendo disculpame que miro así un poco para el lado de la cámara pero pues mi tarjeta ya se estaba terminando mi memoria y pues tenía miedo que me dejara a medias así que aquí sigo rellenando un poco lo que es la ceja y los dejaré pues a verlo para que puedan ver el resultado como quedó un poco lo que es la ceja lo único que estoy haciendo aquí es peinándolas un poco chicas de la parte de acá para difuminar un poquito lo que es esta zona para que no se nos mire un poco muy marcado aunque a mi me gusta que me quede bastante marcada esta parte de acá y 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 ahora con este corrector que es tenis voy a empezar a a como a darle a limpiar un poco lo que es la ceja y dar para que quede bastante más definida y y es de esta forma como yo lo hago chicas y 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 ya que ya tengo definida la ceja lo que hago es quitar los gallitos que salen y que están de más en esta parte de acá Porque les cuento que me estoy dejando crecer un poquito más la ceja Entonces quiero que estoy dejando que los pelitos salgan de donde los había cortado mucho Y pues ahora estoy dejando que me salgan Y nada más solo estoy quitando los que salen así el exceso Así que así es como me quedó la ceja chicas Espero y les haya gustado Dios me las bendiga Bye bye Gracias por ver el video